Hola y bienvenidos a Noticiero Otome, esta vez con otro top 10 de juegos otome que recomiendo. En el puesto 10, una compañía, TicTex. Hace ya un par de vídeos, mencioné Easy Love, que son varios juegos, todos con el mismo estilo, pero con historias diferentes. Pues este es un caso igual, pero con más variedad de historias ya que llevan más tiempo haciendo ese tipo de juegos. La verdad es que no os puedo describir estos juegos porque cada uno, como acabo de mencionar, tiene su historia. Pero sí que es verdad que hay algunos que todavía no están en español, están en francés o en inglés. Eso sí, los que están en español los recomiendo muchísimo ya que las historias están ambientadas a un público más adulto, no son como los juegos que están ambientados en instituto. Estos tocan temas un poquito más delicados, no quiero decir nada más porque entonces os saldría spoiler. Son apps gratuitas. En el 9 tenemos un juego nuevo, Chant Print. Es un juego muy nuevo, con un estilo manga y además los personajes están animados. Como es un juego nuevo, la historia no está muy desarrollada, pero sí que tengo que mencionar que tiene muchas rutas y que encima los puntos de acción se van recargando con las horas, no con los días como el resto. Además, las imágenes están muy bien hechas y puedes escoger un personaje entre tres etnias diferentes, cosa que hace el juego muy variado. En el puesto 8, otra app, My Strange Robbers. Este juego lo jugué hace mucho tiempo, pero sí que os tengo que decir que la historia no es lo que parece. No os quiero decir nada más, pero sí que es cierto que yo al ver las imágenes me esperaba otro tipo de historia. En el puesto 7, un juego que tiene, no una, sino dos películas de anime. Se llama Hakuoki y las películas ya tienen unos añitos y se pueden encontrar en las páginas habituales de anime gratuito. De esta historia no quiero mencionar mucho porque cualquier cosa que mencione, aunque sea un poquito, ya sería un spoiler. Pero como os digo siempre con ese tipo de juegos, si no estáis 100% seguras o seguros de comprar este juego, podéis ver las dos películas antes. El juego está disponible en Steam, pero creo que solo está disponible en inglés. Así que primero os recomiendo ver el anime. En el 6, un juego cuyo anime fue estrenado esta misma temporada. Es un anime muy nuevo, seguro que algunos, o algunas, ya lo habréis visto. Se llama Code for Lights. La historia a mí me ha encantado y mira que yo soy de ver muchísimos animes harem reverso. Pero esa historia realmente me encantó. El juego es de pago, obviamente. Y creo que solo está en inglés. Así que lo vuelvo a decir, si no estáis 100% seguras, miraos el anime. En el 5, otra compañía. Webelix. Una compañía de apps. La verdad es que los juegos de esta compañía son bastante simples en lo que se refiere al sistema de juego. Pero sí que es verdad que los personajes son personalizables. No hay puntos de acción, lo quiero recalcar. No hay puntos de acción. Y de momento han sacado, creo que dos o tres... No, han sacado más de tres juegos, cada uno con diferentes historias. Y los personajes son animados. Y repito, no hay puntos de acción. Eso sí, la mayoría de historias que han sacado todavía no están completadas. Así que hay que esperarse a sacar el siguiente episodio. En el puesto 4, otro juego que tiene anime. Hace tiempo ya que me vi este anime, creo que es una película también. Que se llama Alice in the Country of Hearts. Y debo decir que aunque hace tiempo que me vi esta película, no recuerdo si era una película o un ova. Sí que es verdad que me acuerdo muy bien porque la historia me gustó bastante. El juego creo que también está solo en inglés, es de pago. Pero la verdad es que lo recomiendo bastante ya que creo que está bastante barato. En el puesto 3, otro juego que tiene anime. Oth Mafia. La verdad es que este anime creo que es bastante nuevo. Entre comillas. Y el anime no tiene mucho parecido con el juego. Es más, yo vi el anime. Y luego al ver algunos vídeos del juego. Tiene parecido en la historia pero no en el estilo. Este juego también es de pago. Creo que también está en Steam. Está bastante accesible. Y creo que está también en castellano. En el puesto 2, otro anime. V-Project. Este anime sí que se ha vuelto un poquito más popular. Por el mero hecho de que son idols. Y eso como Utano Princess Sama llama más la atención. Sí que tengo que decir que el juego está más ambientado a la música que no a un juego otome. El juego es más de ritmo. Que no de ligar. Es algo así como el juego de Utano Princess Sama para móvil. Así que de este juego tampoco tengo que decir mucha cosa. No os voy a decir de miraros el anime. Porque el juego no tiene historia. Es un juego de ritmo. Pero aún así el anime sí que lo recomiendo mucho. Aunque puede parecer el típico anime de idols. Y en el puesto 1. Otro anime. Dance with Devils. La verdad es que yo desconocía completamente que ese anime haya sido sacado de un juego. El anime no voy a decir que es uno de mis favoritos. Porque no lo es. Pero sí que debo decir que está bastante bien más que nada por la protagonista. Por el estilo de la protagonista. Por personalidad y todo. Y el juego tiene un estilo muy anime. Si buscáis capturas o si veis vídeos. Veréis que el estilo de los personajes es muy anime. Parece que estés dentro de la serie. No es como por ejemplo Diabolic Lovers. O Utano Princess Sama. Que el estilo de dibujo de los personajes es muy diferente al de la serie. Aquí no. Tú juegas a Dance with Devils. Y parece que estés dentro del anime por el estilo de los personajes. Y hasta aquí el top 10 de juegos a tome que recomiendo.